Bienvenidos amigos, ¿cómo están? En esta ocasión nos encontramos en el showroom de Hisense aquí en la Ciudad de México. ¿Qué es un showroom? Bueno, es donde tienen todos sus productos, en este caso Hisense no sólo hace televisores inteligentes, también hace refrigeradores, hace estufas, hace lavadoras, teléfonos, hace muchas cosas. Y entonces, ¿para qué existen estos espacios? Que por cierto lo remodelaron y quedó muy bonito. Para que vengan, por ejemplo, los compradores de tiendas departamentales y la marca Hisense les ponga demostraciones, ¿no? O hacen algún tipo de capacitación, algunos vendedores para que sepan qué tipo de tecnología tienen. Y por supuesto, cuando tú, usuario final o yo, vayamos a una tienda departamental, la persona que está ahí de Hisense nos diga perfectamente de qué se trata el proyector, el televisor, el refrigerador o lo que sea. Así que, acompáñenme a recorrer. Ah, los televisores. Bueno, pues si ustedes tienen una consola de más reciente generación, una consola de videojuegos, un Xbox Series X, un PlayStation 5, estos televisores son la opción. Número uno, tienen Android, ¿ok? Número dos, están tres modelos aquí, U6, U7, U8, ¿ok? El U7 y U8, que son estos de acá, tienen una tasa de actualización de frecuencia de 120 Hz. Eso quiere decir que también tienen dos puertos HDMI 2.1 en donde vas a poder conectar las consolas de videojuegos y vas a poder ver, bueno, los videojuegos y las imágenes de una manera muy fluida. Después tenemos el U6. El U6 solo tiene 60 Hz, aunque, bueno, si estás bien, quieres ver una película, quieres nada más ver la televisión, es excelente opción también, por si no te interesan tanto los videojuegos o no te interesa tanto tener esa fluidez porque estás en el shooter, en el forza y así, bueno, entonces la U6 es la opción. Ahora, es importante la nomenclatura que tiene Hisense para identificar de qué año y de qué modelo son cada televisor, ¿ok? Las que empiezan con U, U6, U7, U8 o hasta U9, que es la top, son ULED, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que, bueno, tienen este Full Array Local Diamond, estos arreglos de LEDs, de una malla para iluminación y mejores contrastes y la diferencia, por ejemplo, de la U8 a la U7 es que esta tiene 1500 nits de brillo, la U7, la U8 y la U7, 1000 nits de brillo, ¿no? Por ejemplo, vienen la U7 en 55, 65 y 75 pulgadas y la U8 en 55 y 65, que es la que estamos viendo. Y, bueno, pues la U6, que ya vimos que es un poco para un uso más de, pues, la película, ¿verdad? Pero viene hasta 75 pulgadas, de 50 pulgadas, 55, 65 y 75 pulgadas, bueno, más o menos. Esta es una gran opción, yo la recomiendo mucho, la ULED, los que empiezan con U. Después, bueno, antes, 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 antes. U7, U8, U6, U7, U8, U9, después terminan con G. La G significa que son del 2021. Cuando lleguen las de 2022, que ya están a mediados de año llegan, van a ser H. Entonces, por ejemplo, U7H. La H significa que es 2022. La G es que es 2021, ¿ok? Nada más para que sepan de qué año están comprando su pantalla. Ahora sí, el proyector láser L9, que ya lo habíamos también visto en el canal, que es 4K, un Laser TV 4K L9, hasta de 100 pulgadas, con un rango de distancia de 30 centímetros, no tienes que tener lejísimos o en el techo, ¿no? Pones ahí en una mesita y tienes una calidad de imagen increíble, tricroma. Y después tenemos aquí el L5, que también tenemos la reseña en el canal. También es un proyector 4K, 100 pulgadas, Laser TV, pero, por supuesto, tiene diferentes características. Este no es tricroma, por ejemplo. Entonces, si quieres mayores contrastes y mejores brillos, pues está el L9. Ahora, también lo vimos en el CES, en el Consumer Electronics Show, ahí en Las Vegas, en este enero de 2022, que por fin pudimos ir. Si pones dos proyectores L9, podrías tener una pantalla de 200 pulgadas y se sincronizan. Algo increíble. Y, por supuesto, tiene el sistema Android. Ahorita vamos a ver también qué tipo de sistemas operativos maneja Hisense en cuestión de televisores, porque usa Android, usa Roku y también usa Vida, que es el sistema operativo propietario de la marca. Y tenemos aquí la nueva, nuevísima, que le vamos a hacer una reseña un poco más a profundidad y vamos a ver las características, por supuesto, ahí en el canal, pero se las muestro, que es la ULED 8K de 75 pulgadas. Ahorita es el único tamaño que hay, pero bueno, más adelante habrá más. Y el modelo es U800G, esto significa que es 2021, R, esta R significa que tiene Roku. Las que sean GB, B del Vaca, es Vida, el sistema operativo Hisense. Y las que dicen G nada más, o H nada más al final, no tienen otra letra, es que son Android. Entonces, bueno, aquí está esta 8K ULED, por sí, pues ya estás viendo contenidos en 8K o estás grabando contenidos en 8K con tu teléfono, porque ya hay teléfonos que graban en 8K. Aquí está una buena opción, lista para el futuro. Seguimos recorriendo el showroom de Hisense, en donde nos encontramos también los refrigeradores, que tienen pues tecnologías interesantes, como por ejemplo, que es inverter. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una... Pues que el motor funciona constantemente y entonces ahorra energía y enfría parejito, ¿no? Es como los coches, cuando tú estás acelerando y frenando, pues estás un tope, un semáforo, pues estás gastando más gasolina y estás gastando más motor, aunque no vayas tan rápido. Pero si estás en una carretera en una velocidad constante, pues ahorras gasolina y vas rápido, ¿no? Pues así más o menos funciona el inverter. Ahora, en algunos modelos de refrigeradores de Hisense, tiene esta maravilla, con la que puedes cambiar la bisagra de lado. Entonces, puede abrir hacia la derecha o si la cambias, bueno, pues hacia la izquierda, ¿no? Todo depende del espacio en donde lo pongas, en la cocina, porque luego estorba una puerta, un cajón, etc. Y entonces, eso es maravilloso. Como, por ejemplo, este, ven, por ejemplo, aquí tiene la ranura para meter tus dedos, ¿no? Y abrirlo, ¿ok? Pero aquí también. Obviamente, ahorita no se puede abrir porque la bisagra está a este lado, ¿no? Tendríamos que cambiarla del otro lado. Pero este diseño está, pues, elegante, tiene clase más minimalista. Está bastante bonito este refri. Y tenemos este otro tipo de refrigeradores que ya te marcan la temperatura del congelador, tienes dispensador de agua y también este funciona con diferentes bisagras, ¿no? Tenemos congeladores, congeladores por si viene un apocalipsis zombie. Ahí está. Podemos, este, ahí congelar nuestras carnes. Y con llave, le ponemos una llave para que, este... Mamá, quiero un helado. No, no, no. Tenga que pedir permiso para abrir el refrigerador. Pegar el congelador. El congelador, exactamente. También tenemos refris un poco más pequeños, más prácticos, más cómodos en cuestión de espacios. Y tenemos este, que es el más vendido de México. Este rojo también tiene dispensador de agua fría. Y también tiene, pues, una tecnología curiosa, mira. Esta es un poco, no es nada digital, es un poco análoga, pero funciona requete bien. Porque puedes quitar, digamos, el empaque magnético, que es con el que cierra. Lo quitas y lo pones, ¿por qué? Que luego, que se te escurre ahí la salsa, ¿no? Se te escurre aquí, ahí. Para limpiarlo. Y, muévele, quitas todo. Así. Sácatelas. Ya, lo limpias. Muy bien. Eso está muy cool, muy práctico. Y también tiene este botón, el cual presionas. Y al presionarlo, la escarcha se va a ir a este recipiente y a un desagüe que se va a un depósito en la parte de atrás al compresor. Y el compresor va, como está muy caliente, pues, esa agua cae en el compresor, la evapora y listo. No tienes que hacer nada. Entonces, es muy, muy práctico este refrigerador. Y, además, el tamaño también como para casa, para una oficina, para un restaurante, una fonda, lo que quieras. Ahí está este refrigerador. Y también hay más pequeños tamaños, como para poner aquí, este, tus refresquitos, ¿verdad? Tus refresquitos abajo de tu escritorio. No, estaría bueno. Rango de precios, pero, bueno, depende de la capacidad que quieras y el tamaño. Pero está este refrigerador como en 14 mil pesos. Los congeladores están, también dependiendo del tamaño, entre los 6 y 10 mil pesos. Y este, el refrigerador más vendido, está entre los 6 mil pesos. Ahí está. Está padre, está cool, ¿no? Se ve así muy condeche. Por supuesto, aires acondicionados. Aquí están, para la casa, para la oficina. Ahora está bien el calorón, ¿no? Para el cuarto. Pues, pon el clima, pon el clima, ¿no? Tenemos también aires acondicionados más como para corporativos. También aires acondicionados, no sé, este, me imagino como para un hotel o algo así, ¿no? Y de este lado tenemos lavadoras y secadoras. También Hisense las hace. Tenemos este otro congelador de color blanco, de este lado. Y tenemos hornos y cocinas. Bueno, este horno para hacer tus galletitas, tus pasteles. Muy práctico, muy bueno. Está sólido. Se siente, ¿eh? Se siente. Ah, mira, si prende. Uh, la, la. Este se siente sólido. Luego, las perillas o son como medio chafillas, ¿no? Como que estas están firmes, están bien hechas. Tienen buenos acabados. Y hasta tienen estas como pequeñas ranuras para que pongas ahí tus dedos y sepas dónde está. Eso está, eso está cool. Eso es un buen detalle. Y también tenemos este tipo de estufas en donde hay de 5 hornillas o de 2, 4, 6 hornillas, ¿ok? Ya me vi. Ya me vi porque la que yo tengo en mi casa ya no sirve mucho. Entonces, esta está muy buena. También tiene muy buenos acabados en las perillas. Ahí está. Bueno, ahorita no tiene gas, pero va a conectar a la electricidad. Y una de las tecnologías que tiene esta estufa es que, por ejemplo, si estás hirviendo agua o leche o lo que sea, y se derrama, o un té, lo que quieras, se derrama, inmediatamente puede ser que se apague el fuego, ¿no? Pero el gas sigue saliendo. Eso es peligroso. Inmediatamente la estufa dice, ah, ¿qué pasó? Me apagué, pero sigo, se sigue escapando el gas. Cierra el gas. Entonces, está muy bien, ¿no? En dado caso que se, ya sabes, típico que ahí lo dejas y se te olvida. Siempre pasa, ¿no? Dejas el agua, dejas el té, dejas la leche, dejas lo que sea. La sopa, el consomé de... Y se hierve tanto que se baja y cae. Se apaga inmediatamente la salida de gas. Eso está buenazo, buenazo. Y aquí, de este lado, tenemos las barras de sonido que ya habíamos también reseñado una en el canal. Este es un poco más la de nivel de entrada, que es la HS205, que está alrededor de unos 2.000, 3.000 pesos. Y se puede conectar por medio de HDMI, Bluetooth o audio óptico, ¿no? También un USB. Por si no la quieres conectar o no estás viendo la tele o una película, puedes sacar audio de tu teléfono y poner música en la sala de tu casa. Por ejemplo. Y tenemos aquí las versiones A de estas Smart TVs de Hisense, que no son ULED. Ya vimos las ULED. Estas sí son 4K, pero no son ULED. Digamos que es un término medio, ¿no? En donde vemos el modelo A6GB. A ver, amigos. Pregunta de trivia. Ya se la saben. A6G es 2021. B, sistema operativo Vida, que es el sistema operativo de Hisense. ¿Ok? Tenemos la A6GR. ¿Ok? G es 2021. R es Roku. Muy bien, tienen 10. Y después nos vamos con esta que es Vida también. Y la que no tiene, digamos, ni B ni R es que es Android TV. ¿No? Nada más recordarles que la serie A de estas pantallas son de 60 Hz. Entonces, la gama de entrada de televisores inteligentes de Hisense son los H, H5. Gama media son los A, A6, A7. Y la gama alta es la U6. Y la gama premium es la U7, U8, U9. Y, bueno, la super mega gama, pero esos ya no son televisores, son proyectores láser, pues son los L5 y L9. Ahí está. Pues aquí recorriendo el showroom de Hisense. Muchas gracias, Hisense, por la invitación. Creo que nos quedó mucho más claro sus modelos, qué es lo que tienen, qué es lo que hacen. Así que cuando vayamos nosotros a una tienda departamental o a una tienda en línea, ya sabemos qué comprar. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse al canal, pásenla muy bien. Y hasta luego. Nos vemos pronto. Extra... Aquí tenemos un teléfono que va a salir hasta abril. Y es el E60. Pero más adelante ya lo probaremos como se debe y le haremos su reseña respectiva. Y aquí está su hermano, que es el E60 Lite. Pero no diga nada. No diga nada.